Ella es la mejor, uniendo a otros por segunda vez. Buscamos a nuestros clientes una mejor pareja que la anterior. Supe que usted también está divorciada. Porque también sueña con una nueva oportunidad. Prepárate. Y terminará casada con un desconocido que tal vez sea su verdadero amor. De nuevo un final feliz desde este lunes 12 de febrero a las 7 de la noche por Willax Televisión.